Estamos en contacto con Diego Martínez de Prisma, una banda que me trae muy buenos recuerdos porque me lleva mucho a mi infancia, a lo que escuchaba por ahí cuando era muy chico con mis viejos y demás, porque ellos hacen, no sé si decirle, Diego, tributo o homenaje. ¿Cómo describimos esta faceta con Pim Floyd que hacen ustedes? Mira, siempre, la banda, para los que no nos conocen, nació en el año 2013, nosotros somos oriundos de la ciudad de Pinamar, y es una banda que se formó de casualidad en una jam de músicos que tenían sus propios proyectos, en los cuales surgió la afinidad por tocar temas, y todo nos llevaba a Pim Floyd por alguna u otra razón, así que la banda se armó de esa manera, casi sin querer, y nunca nos propusimos ser un tributo, de hecho no lo somos, somos una banda que nos gusta llamarnos homenaje o experiencia a Pim Floyd, no nos lukeamos, simplemente tratamos de interpretar la música lo más fielmente posible. Y acompañándola siempre de un bagaje técnico que de alguna manera te remita, salvando las distancias que puede haber en los lugares a los shows de Floyd. Pero como te decía, para los que no nos conocen, es una banda que nació hace ya casi nueve años, si digo bien, y que ya lleva ocho giras nacionales, porque desde ese primer show que se hizo en el año 2013, la banda no paró nunca de girar. Esa es la realidad. Bien. Alguno de esta pregunta te la deben haber hecho varias veces, pero no voy a dejar de hacerla. Si yo te pregunto qué es Pim Floyd en tu vida, ¿qué me decís? Bueno, puedo decirte primariamente, empezar por lo que la gente puede suponer. No todos en la banda somos ultra fanáticos de Floyd como banda número uno de nuestra vida musical. Sí puedo decirte que Gilmour, que es el papel que justo me toca representar a mí, Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sí significa para mí un todo en la guitarra. Así que, por eso hago la salvedad. Pero de cualquier manera, es una de las bandas que sí nos marcaron, sin duda alguna, y que ya ha adquirido la categoría de clásica, porque es una banda que le puede gustar a un filipino, a un mexicano, a un finlandés, de cualquier edad, y es por eso que ya ha alcanzado el estatus de clásica. Pero sin duda alguna, que significa para todos los que nos, de alguna manera, mamamos la impronta del rock, significa un top 3, un top 5, digamos, ¿no? Sí. Y dentro de ellos, bueno, cada uno de la banda lo ubicará uno, cuatro o dos. Pero está ahí. Hablando de música y de gustos, te llevo un poco a tu infancia. Yo soy un convencido de que la música que escuchábamos de pibe, por nuestros viejos, por obligación, ¿viste? Que ponían los viejos en la música cuando uno era pibe, y te la tenías que fumar, te gustó, ¿no? En algún punto nos marca, para el que hace música, para el que escribe, o más adelante es como para buscar alguna orientación musical. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras pibe? Mirá, yo tuve la suerte de tener a mi madre, que hoy tiene 84 años, que escuchaba a Rolling Stones o Rod Stewart. Y tuve un hermano mayor muy apasionado con el rock. A partir de ahí empecé a bucear en lo que podía haber en esa época. Yo soy de los más grandes de la banda. La banda tiene una conformación de edad que de alguna manera se repercute en lo que nosotros vemos cuando vemos en un teatro. Hay chicos jóvenes y hay tipos grandes, como es mi caso, que debo ser el más grande. Así que me tengo que retrotraer bastantes años. Pero ingresé a la música rock a través de lo que se escuchaba en la radio en mi casa. Y a partir de ahí, el bagaje y la búsqueda individual y personal que me llevó a los 12 o 13 años con el auge de lo que llamó la New Wave of British Heavy Metal a acercarme mucho al rock duro, sobre todo a la génesis del rock duro inglés, que es lo que me apasionó en su momento y a lo que me volqué muchísimo como músico tocando. A partir de que pasan los años, te vas asentando y vas abriendo un poquito la cabeza y a partir de ahí apareció, yo creo que debo haber escuchado a los 16 años por primera vez a Floyd o a los 15. Y a partir de ahí se abrió un nuevo paisaje sonoro y todo lo que fue el rock psicodélico y lo que marcó un poco la década del 70. Es decir, empecé por los 80 porque era más coetáneo a mi edad, pero después lógicamente entré a bucear hacia atrás y encontré un universo, bueno, que todavía al día de hoy me sigue acompañando. ¿Qué formato musical te gusta para escuchar? ¿Sos de escuchar digital? ¿Te gusta más el vinilo? Me gusta mucho el vinilo, pero no me he dado el gusto de adquirir un equipo para escucharlo en ese sentido. No soy un purista del audio, no lo soy, entonces por ahí me termino conformando con alguna cosa digital en algún buen equipo que suene bien. Pero sería interesante desde ya volver. Tengo muchos amigos ultra fanáticos y coleccionistas, etcétera, así que cuando voy a sus casas disfruto mucho el vinilo. Esa es la realidad. Bien. Volviendo un poco a la banda, que me decías que hay una variedad de edades muy grandes, cada uno debe tener su visión de Pink Floyd y de la música. ¿Influye un poco las nuevas generaciones que se van sumando a reversionar quizás o a darle otro toque o a cambiar algún acorde o algo? ¿O mantienen siempre la pureza de tocar fiel el tema? ¿Cómo va? Bueno, empezando por el final te digo que sí, la banda trata de interpretar la música de Floyd lo más fielmente posible. Y nos permitimos muy poquitas licencias, por ejemplo, en algunos temas que ellos no hayan tocado nunca en vivo, a los que les buscamos un final en vivo porque en estudio es un fade out. Así que no pasa más allá de nuestra osadía. Y volviendo al principio de la pregunta y a la composición de edad de la banda, la banda nace, como yo te decía, de una jam, pero los dos primeros músicos de la banda fuimos yo y mi hijo. Y mi hijo tenía 14 años en ese momento. Ya no está más como bajista, ¿no? Mi hijo, había instrumentos en mi casa, mi hijo agarró un bajo y desde los 12 hasta los 14 años yo no me di cuenta y empezó a tocar como un animal. Y un día, a los 14 años o 13, 13 creo que tenía, yo tocaba en mi cuarto la guitarra y él tocaba el bajo en su cuarto. Entonces, apareció con el equipo de bajo en mi cuarto arrastrándolo y me dice, papá, voy a hacer una banda homenaje a Floyd, que era su primera banda que lo volvía loco. Entonces yo le dije, qué bueno, te puedo acompañar. Yo me dice, no, no, ni en pedo, la voy a hacer con mis amigos. Por supuesto que él no encontró ningún chico de 13 años que tocara un instrumento y que tuviera un apasionamiento por Floyd. Entonces, él me escuchaba tocar los solos de Gilmour al lado y un día, de vuelta, apareció con el bajo y me dice, a ver, tocate este. A ver, tocate este. Y cuando toqué dos o tres solos que lo convencieron, me dice, bueno, podemos armar las bandas juntos. Entonces, a partir de ahí, vio la jam con otros músicos y eso que se armó casi sin querer y que terminó siendo este proyecto. Él, con sus 13 o 14 años, al igual que otro de los músicos jóvenes que hay, ahora ya, por supuesto, estamos hablando de 8 años atrás, ¿no? Era fanático de la época psicodélica de Floyd, de Barrett. Y casi consideraba un pecado la época de Gilmour sin Waters. Sin embargo, los más veteranos, en mi caso, por mi apasionamiento con Gilmour, soy fanático de la época de Gilmour aunque no esté Waters. Y en el medio tenés otras composiciones. Es decir, como Floyd da para todo o fue tan grande su historia musical, también da para todo el gusto de los integrantes. Y eso está buenísimo porque a la hora de, si me pedís a mí, yo te armo la lista de una manera, pero si le pedís a una de las coristas que tienen 22, te la armás de otra. y está buenísimo. Y entonces ahí vos decís, pucha, no. Es todo, ¿no? Es una obra gigante, increíble, que pasa por la psicodelia, los grandes éxitos, la época Waters y la época post-Waters. Tenemos para tirar para arriba. Ahora, ¿cómo fue la sensación, por lo menos tuya, de tu lado de padre, de subirte a un escenario con tu hijo? Porque, a ver, uno como padre o como hijo comparte un montón de cosas con su progenitor o con su hijo, pero este tipo de gustos, como que a veces dan un orgullo, como el padre que juega la pelota y el pibe también y llegan a la primera los dos juntos. Y decís, loco, qué cosa muy loca porque hay que hacerlo. Bueno, si bien hace varios años ya que mi hijo ya no toca con nosotros, él siguió su carrera musical, estudia ingeniería en sonido y tiene sus propias bandas en Buenos Aires. Fue una cosa fantástica, maravillosa, porque él, con 13 o 14 años, nos acompañó a las cuatro primeras giras que hicimos por todo el país. Plantaba en el escenario con su amor a Floyd de una manera increíble. A mí me costaba despegarme del rol de padre y a veces tendía a no permitirle su independencia musical y decía, no, hacerlo así, así. Y después me contenía y decía, no, es un músico más, pero era muy chiquito. Pero bueno, imagínate que nos mirábamos en el escenario y seguimos hoy compartiendo la música. Todas nuestras charlas normalmente pasan por la música y nada, es increíble el cálculo que se da en cualquier actividad. Pero bueno, la artística es bastante satisfactoria. Diego, no te voy a preguntar por qué el nombre, porque se cae de maduro por qué el nombre de la banda, pero sí, ¿cómo fue la decisión de ponerle prisma? Porque calculo que entre tantos fanáticos debe haber habido algún momento de decir, che, le ponemos así, o le ponemos así, o a mí me gusta esto, o a mí me gusta el otro. ¿Cómo deciste con tu hijo esto? Ya estaba conformada la banda y solo ensayábamos por gusto. Entonces alguien nos dijo, che, esto suena muy bien, alguien de una sala de ensayo, ¿por qué no hacen un show en el teatro local? Nosotros somos de Piñamar, vivimos de Piñamar. Sí, hermoso. Por supuesto que no queríamos, porque como toda banda decíamos, no nos sentimos dignos para hacer Floyd y montar un espectáculo de Floyd. Vio la casualidad que se sumó al proyecto una empresa de luces y sonido muy importante que también apostó entonces nos dijo, che, van a tener el marco técnico adecuado para que esto parezca un show de Floyd. Dijimos, bueno, hagámoslo. Largamos las entradas, las entradas se agotaron y no teníamos nombres, solo éramos tributo a Pink Floyd. Entonces a partir de ahí se barajaron, ya estaba formada la banda, se barajaron muchos nombres y casualmente fue mi hijo el que dijo Prisma y dijimos, pucha, nos gustó, castellano, concreto, vamos por Prisma. Después nos enteramos que había otra banda chilena que se llama igual, con muchos años de trayectoria, entonces tuvimos que ponerle Prisma Pink Floyd Experience o Prisma Argentina para distinguirlos cuando teníamos la oportunidad de girar. Pero fue así la cosa. Bien. Están llegando a la ciudad de Rosario ya, ya, te tengo prácticamente acá en la ciudad de Rosario, Teatro en la Comedia 22 de abril, ¿con qué show, con qué espectáculo se encuentran los rosarinos? Bueno, los rosarinos, algunos nos deben haber visto porque nosotros hacemos muchas giras en la temporada en los lugares costeros, así que siempre hay amigos de Rosario que nos dicen cuándo viene a Rosario. Es curioso porque siendo Rosario una de las principales plazas para el arte, para la música en sí, para el rock, sin ninguna duda, por X razones en ocho años de gira nunca podíamos enganchar la posibilidad de empalmarla con otra ciudad. Hay unas cuestiones de costos en las giras que implican necesidades de hacer eso. Y entonces no habíamos podido ir, era una asignatura pendiente para que nos llegue a esta invitación. Así que hay rosarinos que nos conocen pero hay rosarinos que no nos conocen. Para los que no nos conocen, Prisma va a llevar un show que va a durar dos horas ahí en el Teatro de la Comedia acompañado de una puesta audiovisual a la altura de un show homenaje a Floyd dentro de lo que permite el lugar, el escenario y determinadas condiciones técnicas. Un show que va a repasar los grandes éxitos pero también algunas cositas más para los fanáticos. Son nueve músicos en escena. Nos acompaña un equipo técnico increíble entre los que se destaca el operador de sonido que es Horacio Ochoffi Faruolo, ex músico de la banda de Luis Alberto Espineta, ex operador de sonido del Rosarino Fito durante 11 años. Así que tiene un vínculo bastante con la ciudad. Y es un equipito que da todo en la cancha y que desde hace mucho termina, gracias a Dios, con la gente de pie aplaudiendo al final del show. Así que, desde ya que lo que queremos es invitarlos a que vengan a compartir esta experiencia de la música de Floyd que nos va a unir a nosotros como intérpretes y a la gente que busca lo mismo, busca la esencia y la impronta de Floyd y bueno, y a disfrutar de un show en un teatro cómodos y con un bagaje técnico bastante importante con una música creada por estos grandes que, bueno, no tenemos nada que decir de eso. Para terminar, antes de agradecerte, te invito a que invites para la redundancia a la gente de la ciudad que se llegue este 22. Sí, señores de Rosario, 22 de abril, 21 horas, Teatro La Comedia, creo que es un teatro municipal que deben conocer todos, que está ahí en el centro, hemos visto fotos si es realmente hermoso, vengan a ver a Prisma todos los fanáticos de Floyd, los que no son fanáticos de Floyd pero sí de la música, del espectáculo, hay ocho músicos talentosísimos y yo que los acompaño y no pueden dejar de alguna manera de perderse esta posibilidad, no sabemos cuándo vamos a volver a Rosario pero creemos que como siempre se va a dar una noche hermosa de sentimientos, es un vuelo la música de Floyd y no solo es música, hay todo una cuestión audiovisual que también acompaña, así que los invitamos a todos. Las entradas se venden en miltickets.com.ar online y si no en la boletería del teatro creo que está abierta de nueve de la mañana a diecinueve horas una cosa así. Exactamente. Diego, para mí todos invitados a disfrutar. Para mí, Diego, un placer haber hablado con vos, seguramente nos vamos a estar viendo el 22 ahí en el Teatro de la Comedia. Bueno, se me está cortando internet, pero desde ya te esperamos, te agradecemos y les agradecemos a todos el interés por nuestra llegada, así que nos veremos el viernes. Nos vemos, un abrazo. gracias. Chau, chau.